Los hechos se produjeron en el puente conocido como el de las monjas en Pavón de Golfito, en la ruta que comunica con Playa Zancudo. Por razones que se investigan, un vehículo liviano cayó al cauce del río, provocando un desenlace fatal, con dos mujeres fallecidas y dos jóvenes trasladados al hospital de Golfito. Según detalles de la Cruz Roja, los trasladados fueron un muchacho de 18 años con un trauma en la rodilla y con golpes a la altura de la columna. La otra sería una menor de 13 años, ambos en una condición estable en el centro hospitalario. Al momento del accidente había lluvia en la zona y este puente carece de barandas como se ven en las imágenes, lo que pudo facilitar la caída del vehículo minutos antes de las 2 de la tarde de este jueves. Estas dos mujeres se convierten en los primeros decesos en accidentes de tránsito en la zona sur en este 2018. Las autoridades judiciales se hicieron presentes para los trámites de rigor.